¡A todos los barrios te digo mi guarancia! ¡A todos los barrios te digo mi guarancia! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡A todos los barrios te digo mi guarancia! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡A todos los barrios te digo mi guarancia! ¡A todos los barrios te digo mi guarancia! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡Para que la oigan, la bailen y la gocen! ¡Para que el oigan, la bailen y la gocen! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!